¿Qué es el presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Segovia? ¿Qué es el presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Segovia? Sin ningún resultado. Yo quiero creer que no, porque si al final veo trasfondo político, tendría que ver trasfondo político en el Instituto de San Lorenzo, en el Cervantes, en el Palacio de Congresos. En primer lugar, un disgusto. Disgusto porque se haya tirado y despilfarrado el dinero, más de 9 millones de euros creo que era, de esa forma. Y en segundo lugar, ¿qué quiere que le diga? Crónica de una muerte anunciada. O sea, esto estaba cantado. Y ahora, lo fácil, es decir, es que el Gobierno de España no nos da más dinero. Primero, el Gobierno de España del Partido Popular no puede dar más dinero para proyectos faraónicos, que además no tienen ningún tipo de consistencia ni solidez porque no han sabido explicarla ni demostrarla. Yo no tengo ningún inconveniente en solicitar una reunión con el secretario de Estado para que reciba al alcalde. Por eso yo voy a pedir que me informen sobre cómo está el tema. Pero le puedo decir que yo diría al alcalde de Segovia que si tan importante es que lo es, en la medida en que han invertido 9 millones de euros y lo deja tirado, debería no renunciar en los presupuestos municipales a consignar ninguna partida única y exclusivamente con la finalidad de mantenerlo vivo. Porque si él ya cierra esa puerta, difícilmente podrá exigir a los demás. Aunque por sus obras les conoceréis y por sus obras no les votaréis, pero bueno, eso ya es distinto.